En otra información le tengo una historia de vida que nos comparte una persona de nacionalidad guatemalteca de nombre Nicole Hernández. Una nota de colaboración de nuestro colega Oscar Gómez de Univision, Arizona. Nicole Hernández Polanco de 23 años de edad fue arrestada por inmigración el 18 de octubre del año pasado en la frontera de Arizona. Desde entonces permanece en el centro de detención en Florence. Asegura que por su preferencia sexual la han abusado en varias ocasiones. También dice que un día tuvo que desnudarse frente a dos oficiales quienes la obligaron a tomar un baño. Que me dio un top y otro oficial se dio cuenta, me comenzó a alegar que yo era una estúpida porque ya andaba cargando ese top. Y ahí se sintió la forma que ellos actúan, se sintió la presencia de que no hay un respeto digno sobre una mujer transgénero como yo. Y donde está esa capacidad que ellos reciben. Asegura que todas las alegaciones de Nicole se han investigado. La afectada por su parte indica que a pesar de sus denuncias los abusos continúan. Ya me han abusado en esa detención. Un compañero y él intentó agarrarme a la fuerza. Le hemos ofrecido trasladarla hasta el centro de detención en Santa Ana, California, donde hay un gran número de personas transgénero. Pero ella se ha negado, dijo Jasmine Pitskifi, vocera de ICE. No me quiero ir. Dijo, ¿por qué? Porque quiero demostrarles a esa gente, que si viene otra persona igual de mi sexualidad, demostrarles a ellos que yo pude y ellas también podrán. Porque ya no va a haber más discriminación en esa detención. Ellos me ofrecieron esa detención como cuatro veces. Y la última vez me amenazaron a mí. Mi oficial de mi deportación me amenazó. Me dijo que si no, podía pedir mi deportación inmediatamente. Las abogadas de Nicole sometieron una solicitud de asilo político al Departamento de Inmigración, alegando que de ser deportada, su vida corre peligro. Nicole dice tener varios años de no ver a su familia y entre lágrimas les quiso mandar un mensaje. Lo único que les deseo a mi familia es que sigan adelante, que siempre los estoy recordando. Y para mí son todo mejor, pues. Si yo estoy aquí porque estoy luchando y si ustedes no me quisieron perdonar, no tengo derecho de juzgarlos, yo hago eso. Ellos fueron lo mejor y seguirán siempre en mi corazón, a pesar de todo lo que me hicieron.